Hola a todos chicos, en el video de hoy quería comentar un gameplay de Jankos que está jugando Lee Sin en la jungla y tiene una composición extraña y difícil de gestionar. Antes de entrar en partida tienes que analizar cuáles son tus winning conditions y qué líneas pueden tener la prioridad para apoyarte en el cangrejo, por lo tanto, qué líneas pueden apoyarte al minuto 315. Así que analizando la top lane ves una atrás contra un Jayce. En este matchup en concreto, Jayce tiene la prioridad y podrá tener el control de la línea fácilmente porque el poder de early de Jayce es mucho mayor al de Atrox. En la midlane tiene un Vladimir que contra Orianna también va a perder toda la prioridad en early midgame, ya que Vladimir es un campeón muy débil hasta que no puede completar sus ítems de reducción de enfriamiento. Y finalmente la boiling de Silas Tarek que no se pueden considerar campeones hasta el nivel 3. Esta línea dependerá totalmente de que puedan ejecutar un all-in, pero aún así la boiling enemiga tendrá el control de la oleada y por lo tanto podrá ejercer presión. Partiendo de la situación que tiene tres líneas perdedoras, se plantea una partida complicada. Jugar sin presión de líneas es muy difícil porque a la hora de pillar objetivos intermedios como el cangrejo se verá sin apoyo de su equipo. Además, los rivales pueden ir a molestarle. Si te encuentras uno de estos drafteos, no dudes en meterte 8 a la selección de campeones porque tiene muy pocos winning conditions. Lo recomendable es tener al menos una o dos líneas que tengan algo de presión para poder sentirte más cómodo a la hora de pillar esos objetivos del early. Antes de entrar en partida, te explicaré los passings que considero óptimos y después pasaré a la replay de Jankos para ver qué decisión toma un pro player que está en challenger mil lps. Como ya he comentado anteriormente, tiene una partida complicada, así que el primer passing será determinante para jugar el lado del mapa que más le interesa. Pero teniendo tres líneas perdedoras, ¿cuál es la que tiene más posibilidades de ganqueo? Esta partida es difícil determinar cuál tiene un ganqueo más sencillo, ya que tanto el top enemigo como el mid disponen de phase rush que los hace bastante difíciles de matar. Además, tenemos una boleyn atípica y hasta que no tengan nivel 3 será muy complicado de hacer engage al equipo rival. Antes de saber qué passing debes tomar, tienes que tener en cuenta los passings que puede hacer el jungler rival, en este caso el Ivern. Ivern es un campeón atípico porque sus passings consisten en marcar los campamentos y al cabo de un tiempo recogerlos con la marca. Por norma general, a Ivern le gusta acabar los passings en la zona azul del mapa, porque estos campamentos son los que más oro le generan, ya que Ivern al marcar los golems únicamente pilla el oro de los dos primeros targets. Así que llegamos a la conclusión de que el lado azul de Ivern tiene mucho más valor que el lado rojo. Así que la mayoría de las veces Ivern marcará el red, los pollos y la zona entera de la botlane. De esta manera volverá hacia su lado rojo para recoger sus marcas acabando otra vez en el lado azul. ¿Y qué quiere decir esto? Que Ivern acabará su passing en la zona inferior del mapa y por lo tanto buscará el cangrejo de esta zona. Si Leasing tuviese una composición más balanceada con la del equipo rival, podría pelear este cangrejo, pero me temo que las presiones tanto de mid como de bot harán que sea casi imposible de obtener este objetivo. Así que planteando esta situación, el passing óptimo de Leasing sería empezar en su lado rojo del mapa haciendo 5 campamentos de su jungla, evitando los golems. Porque Leasing, si hace los 6 campamentos de la jungla, acabará el passing al minuto 3.30 y llegará muy tarde al spawn del cangrejo, que aparece al minuto 3.15. Así que teniendo en cuenta su velocidad en el clear, lo óptimo es hacerse 5 campamentos de acabar el passing al minuto 3.15 y justo al lado opuesto del Ivern. Además, acabará la parte del tope es interesante porque si Jankos consigue dejar atrás al Jace, tiene una muy buena oportunidad de ganar esa partida, ya que el Jace por detrás es un campeón muy malo. Así que tiene doble razón para acabar el passing en la parte superior del mapa. Este análisis se basa aplicando a la teoría del libro, pero durante la partida pueden pasar acciones que terminen otros posibles passings, así que siempre adaptarás tu gameplay según el estado de las líneas y de los sumers del rival. También cabe la posibilidad de que Jankos empiece por la zona del blue y vaya hacia abajo. No obstante, creo que el cangrejo de abajo es medio imposible que lo pueda pillar, por el colapso que puede generar la mid lane y la bot lane. Así que si decide tomar el passing de top para bot, deberá corregir su passing hacia el cangrejo de top. Pero como podéis ver, esto no es lo óptimo porque toma un doble sentido que le hará perder tempo en la partida. Así que perderá unos segundos que pueden determinar si podrá coger el cangrejo de arriba. Y por último te voy a explicar por qué esta partida es muy mala idea invadir a la jungla rival. Ivern es un campeón muy bueno defendiendo su jungla porque una vez la tiene marcada dispone de tiempo para cubrirla. Se me ocurren dos posibles invadir. Uno sería hacerse el blue y el gromp y dirigirse a robar el rojo rival, y de esta manera forzar una jungla vertical. Pero qué pasa, que la jungla vertical se puede hacer cuando al menos tenemos una línea con presión en el lado que jugamos. En este caso no tendrá presión en ninguna de sus dos líneas, por lo tanto este invade es muy forzado y arriesgado porque no tendrá apoyo y además no sabe si el Ivern ha decidido smitear el rojo o el azul. El otro passing de invadir alternativo también es muy forzado, consistiría en hacerse el rojo y dirigirse al buffo azul rival directamente. Ivern es un jungler que marca sus campamentos bastante rápido, así que Lee Sin tendría que ir directo al blue. Pero ¿por qué saldrá esto mal? Porque en primer lugar no tiene apoyo ni de la mid ni de la botlane, y además dos buenos Ivern van al menos con tres cuartas partes de su vida a marcar los campamentos. Así que Lee Sin no podrá one shotearlo y le dará tiempo al equipo rival a rotar para matarlo. Con este passing te quiero dejar claro que en partidas con tres líneas perdedoras no puedes plantear situaciones forzadas, por lo tanto evitarás los invades cuando te das con posiciones que pasen lo mismo. Así que una vez planteado los passings que considero más adecuados y más forzados para esta partida, vamos a ver qué hace Jankos. Él decide empezar la parte superior, así que empieza tomando el segundo camino que he comentado, que a priori no es el óptimo en términos de tempo. Pero veamos si decide omitir algún campamento de los mencionados anteriormente, ya que también podría buscar un Errigank. Pero esta acción la veo bastante remota, por la composición del equipo rival que básicamente gana todas nuestras líneas. Mientras limpias tu jungla, es muy importante que hagas kiting hacia los siguientes campamentos que te quieres farmear. Como ves, Jankos lo hace a la perfección, así que prestar atención también a los pequeños detalles, que son los que te harán marcar la diferencia. Recuerda que los pros mientras se mueven de campamento en campamento van mirando el estado de las líneas. Esto te hará tomar mejores decisiones, porque estará recibiendo información a tiempo real de lo que está pasando. Así que te voy a explicar la información que Jankos tiene actualmente. En la midlane tenemos Orianna contra Vladimir. Es un matchup que la Orianna tiene mayor presión en la línea, porque con su rango y daño en autoataques, tendría que pushar con mucha facilidad. En la top lane tenemos Jace contra Aatrox, pues más de lo mismo, ya que Jace va a generar presión sin apenas ser castigado en 1 vs 1. Esto le permitirá dirigir la línea y le abre la posibilidad de poner visión deep que controle las rutas del leasing. Y por último la botlane, que sucederá lo mismo. En este caso, son dos melees contra dos ranged. Lo que pasa en estas líneas es que los ranged tienen el poder de pushear, ya que los melee dependen de las habilidades para poder acercarse. La única forma que tiene Silas y Taric para ganar la línea es buscar lo solo line a partir de nivel 3, pero hasta entonces no puede hacer nada, así que lo único que pueden hacer nuestros leaners es tratar de farmear lo máximo posible debajo de la torre. Jankos es consciente del estado de sus líneas, así que continúa haciendo un full passing. Y aunque lleves un leasing, no significa que tengas que hacer un passing de tras campamentos, sino que dependiendo de la partida tienes que decidir o bien de ser más agresivo o conservador en la jungla. Además, Lee Sin se siente muy cómodo a partir de nivel 6, así que no hace falta fordar plays en la zona que juegue Livern, porque pondrán en riesgo el early game de la partida. Como puedes ver, Jankos no se acaba los 6 campamentos de la jungla. Decide hacerse 5 campamentos para poder estar al momento que el cangrejo aparezca. En este caso no tiene la presión de sus líneas, así que opta por gankearla a midlane para al menos librar presión a una de sus líneas. Lamentablemente no ha conseguido matarla, porque el fair rush está muy roto y el Ivern ha evitado que la acción vaya más, pero el objetivo ya se ha cumplido. Para que veáis la importancia del microgame, la Orianna no puede quedarse a seguir presionando de la forma que lo hacía, así que el Vladimir tiene un freeback, y Jankos ahora puede pillar un cangrejo de gratis mientras la Orianna farmea debajo de la torre. Además, el Ivern está en el otro lado del mapa farmeando al cangrejo, así que Lee Sin tiene tiempo para chequear la jungla rival e intentar un gankeo a cross the map. Atrox ha usado un teleport muy bueno porque ha conseguido que Jace nos tampe la oleada debajo de la torre, así que consigue un fricción muy sólido teniendo al jungler en la parte superior del mapa. Ahora, el Jace encuentra una posición muy mala porque no puede romper este friceo y si tira teleport al minion, Jankos lo puede dejar fuera de la partida. Así que Jace decide salir de la visión del equipo azul y Jankos no sabe si está guardeando, vaqueando o viene ocultándose en una zona sin visión, así que Jankos al no tener información decide irse. Y como ves, canaliza el vaqueo porque todavía no tiene la información del Toblin y deja un guard en la jungla rival. Esto puede parecer una tontería, pero sabiendo que Ivern empezó por la parte superior del mapa, tendrá traqueado al Ivern en la segunda rotación de la jungla, ya que el trinket dura un minuto y medio. Muchos Lee Sin habrían conservado su guardiam, pero él ha decidido priorizar la visión colectiva. Lamentablemente para el Jace no timía bien el tiempo que Jankos estará en la parte superior del mapa, así que se enseña antes de tiempo. Y Jankos cancela el back para castigar este posicionamiento total avanzado. Ahora Jace está en una posición muy mala, porque si no consigue crashear la weight del top, perderá muchos minions, y esto no lo puede hacer mientras Jankos siga por la zona. Jankos identifica muy bien esto, y aunque su top gas de flash es totalmente worth it, porque han forzado al Jace que vuelva a base y mientras toda la acción pasa, el Jace va perdiendo minions. Una vez se acaba el ganqueo, Jankos decide vaquear para optimizar su tiempo. También podría haberse quedado en el arbusto y buscar un segundo ganqueo, pero esto sería una situación bastante forzada, porque Jankos no ha comprado todavía y el Ivern está de camino para marcar la parte superior de la jungla, porque recordad que ha hecho un passing de arriba abajo, así que la segunda rotación de los campamentos de la jungla será aproximadamente sobre el minuto 4.20. Ahora Jankos al salir de la base tiene que decidir qué es lo que va a hacer a continuación. Para que veáis la adaptabilidad que implica la jungla, mirad cómo ha cambiado la dirección del passing, Jankos salta directamente a los lobos porque quiere seguir castigando la parte superior del mapa. Ahora el Jace no tiene teleport, así que si consigue matarlo tiene una win condition muy sólida tal y como se está desarrollando la partida. Para que veas con más facilidad cómo ha cambiado la dirección del passing te lo explico. Pensar que Lissing empezó en la parte superior del mapa, empezando por el glomp y dirigiéndose hacia el red. Pero que comience en lobos no es una casualidad, porque cambia la dirección del passing dirigiéndose de lobos a grom para reganquear a la winning condition que es la top lane. Como puedes ver, los planes de partida de Jankos se han cumplido y ahora el Jace ha gastado ambos sumers y está muy por detrás. Así que una vez que ha pasado toda la acción, sabiendo que la jungla de arriba no está disponible, mete back directo para farmearse los campamentos de la zona inferior del mapa. Y ahora que Jace no tiene ni flash ni teleport, será óptimo en el tercer passing acabar en la parte superior del mapa, para castigar los 5 minutos sin flash. Así que se puede plantear hacer un full passing empezando por los golems y que acabe de nuevo en el gromp. De esta manera, el Jace querrá hacer alto F4 y go next. Quédate con la idea de cómo Jankos ha liberado la presión al Vladimir antes de buscar al cangrejo, y cómo ha conseguido lograr una ventaja sólida en la top lane en tan solo 6 minutos de partida. Si te ha gustado este tipo de vídeo y quieres ver más análisis de proplayers como este, házmelo saber en los comentarios. Espero que esto te sirva para entender la importancia de las primeras decisiones de la partida, y cómo un jungler proplayer sabe sacar la mayor rentabilidad de la situación de sus líneas. Si quieres aprender de tu propio gameplay, te recuerdo que disponemos de un canal de Discord en el que puedes comentar tus dudas y mejorar más rápido, ya que personalmente estoy haciendo clases de League of Legends totalmente gratuitas. Además, puedes conocer a otros players que también están dispuestos a mejorar. Todo esto lo encontrarás abajo en la descripción. Si te ha gustado el contenido, no olvides de darle like y suscribirte, por mi parte ya estaría. Así que adiós y nos vemos en el siguiente vídeo.